Te ríe mi amor sin condición, vaya que fue mi error Pues yo de ti no tuve más que decepción Sabes muy bien que más de cien veces te perdoné Solo sufrí, tiempo perdido y me pregunto ¿Para qué? ¿Para qué pidas perdón? ¿Para qué si el corazón se fue desmoronando? Error trasero No te empeñes en volver, si lo que tuviste ayer Jamás lo va a lograr, sabes tú No tenés la media vuelta, aún solo marchate ¿Para qué me pidas perdón? ¿Para qué si el corazón se fue desmoronando? ¿Para qué si el corazón se fue desmoronando? Error trasero No te empeñes en volver, si lo que tuviste ayer Jamás lo valoraste, no sabes muy bien La pelea ¡Guau! Gracias por ver el video